bueno buena gente a una nueva parte más de hoy espera 36 a una parte más de far beyond the world les baje un poquito el volumen al micrófono porque me dio por escuchar las partes pasadas y se escucha muy duro entonces le bajé un poquito si llega a estar muy bajo pues me disculpan y lo arreglaré en la próxima parte me veo raro de color gris y bueno empecemos de una vez son las 10 de la noche otra vez lo siento pero es que he estado muy cansado estos días no sé por qué yo creo que fue por la segunda dosis me la he pasado durmiendo y durmiendo y durmiendo bueno empezamos de una vez una vez que toman sus respectivos asientos el jefe agarra su copa y comienza a usarlo como mazo de nuevo golpeando la mesa en un intento para tener la atención de todos todos tranquilícense en él grita poniendo fin a las conversaciones casuales que no es que no se me olvidó abrir el traductor google traductor lo dejo maximizado y listo le da algo de tiempo a los lobos para que vuelvan a sus mesas más aún así a aldris y dran están increíblemente como quisquillosos para seguir ese plan una vez sentados en sus sillitas miran hacia hacia el vacío en lugar de pues al jefe a su lado donde está vinter él pregunta y regara él pregunta rápidamente en dirección a bull y regara pero los lobos solo se encogen de hombros vinter donde diablo estás su llamada resuena por el pasillo y una pata se levanta a lo lejos justo aquí denme un momento el lobo marrón responde mientras se pone de pie se apresura hacia nosotros a paso rápido ocupando su lugar a la izquierda de su amigo último minuto de última negociación sincrina hacia el oído de bar y murmura lo suficientemente fuerte para que yo logre escucharlo bien ah no para que lo logre escuchar pulgore te dio el resumen de lo que de lo que discutimos hasta ahora el jefe se dirige a vulgore es que no estoy acostumbrado a vulgore así se llamaba vulgore el jefe se dirigió a la hembra blanca y ella siente mientras sirve una copa de vino oh veriz hace mucho que no te veíamos si aunque tengo si aunque tengo en cuenta la pata de los heridos primero ah como están fring ha perdido mucha sangre pero debería salir adelante en ella en ella en abs no está en absoluto peligro sin embargo el brazo izquierdo está agrietado con una pieza de vidrio tengo ganas de estornudar afirma pesadamente tomando un trago profundo hice lo que pude para arreglar los huesos pero no puedo hacer promesas más allá que eso he enviado a buscar a Andalt ya que necesito un par de patas extras pero nadie lo ha visto hace dos días Andalt por mucho que sienta pena por los dos lobos heridos mi atención se desvió inmediatamente sobre el principal sospechoso de mi de la casa de la invasión de la casa va es el lunático probablemente está escondido en una de las cuevas del bosque será más un obstáculo para ti que de ayuda el jefe se burla con desdén y luego como que se enfoca en lo importante entonces todos habéis escuchado el relato de Regara estoy seguro que ninguno ninguna aquí puede cuestionar su su integridad que no se vaya a caer la cámara que no se vaya a caer la cámara que no se vaya a caer la cámara ya ya no la mayoría de los lobos se asienten con la cabeza y dan palmaditas a la mesa con de acuerdo o sea con de acuerdo de acuerdo ustedes han tenido tiempo para considerar nuestra situación hizo pesar si merece la atención el aullido sé que no hemos convocado uno hace casi 10 por casi 10 años así que no tomo este problema a la ligera creo firmemente que los acontecimientos actuales tienen que llevar a esa decisión tan a esa acción tan decisiva de nuevo los lobos dan palmaditas en la mesa esta vez con más celo y energía escuchar 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 entonces cualquiera que piense que deberíamos cualquiera que piense que deberíamos convocar un aullido ah o que no chul pero no si o que no o que no no copas contra las mesas de manera igual, o sea, todos al mismo tiempo rítmica. Era una cacofonía resonante de apoyo a la noción. Cualquiera que se oponga a la idea, que lo deje saber. Ahora, solo unas pocas voces cruzaron por el campo, esparcidas entre las lejanas mesas, atrayendo miradas de desaprobación de la mayoría. Bueno, ahí lo tienes. El jefe mira hacia Aldris, que está sentado en su sillita, con los brazos cruzados, y la expresión de una perra en reposo. Independientemente de cómo tú hagas ver esto, nuestra gente considera que lo que sucedió es un problema urgente. Todo lo que nos queda es hacer la votación unilateral. ¿Ranoc? Recuerden que votan los alfas, los ancianos, ¿y quién más? Le pregunta a su hijo sin romper el contacto visual con la mujer desagradable. Voto a favor. ¿Vulgor? Igual. ¿Regara? Por mi honor. El jefe gira hacia Lobo Branco con una leve desgana, sirviendo como... El jefe mira hacia Lobo Branco como con... Mientras que el macho apenas está prestando atención a lo que está sucediendo. ¿Tano? Aye, de acuerdo. El ojo responde a la sorpresa de todos, lo que hace que Aldris se silencie en un gruñido. Ah, incluso tu pequeño proyecto de mascota puede ver la razón por la que hay mucho en juego. Debería que ser suficiente. El macho... Moreno. Sonríe satisfecha mientras el jefe... Se gira hacia... La chamán. Beriza. De acuerdo. Los heridos exigen justicia. El viejo... Lobo... Asiente con satisfacción. Obviamente, sin Delran, su voz no se puede escuchar a menos de que su padre quiera orar por él. El jefe gira la atención hacia Aldris. Bueno, hacia la sombra de Aldris. O sea, el señor, porque es una sombra. El macho se inquieta. Pero por mucho que le inquiete la pregunta, el hocico de Aldris brilla con júbilo, como con felicidad, cuando agarra el hombro de su amiga y la tira con entusiasmo. Dran, es tu oportunidad de terminar con esta locura y toda esta farsa. No traicionaré la confianza de mi hijo, incluso si no estoy de acuerdo con él. Vaya. Dran libera su brazo de un tirón y todos miran al macho con los ojos abiertos. Incluso Aldris se sorprende. Ver a Dran enfrentarse a ella debe ser algo muy raro. Sabiendo lo que sabemos, si la situación se hubiera revertido y arriesgara la que estuviera faltando, Delran habría votado para convocar el aullido. ¿Deseas votar por él entonces perdiendo tu voz de anciano? El jefe le pide, le pregunta, con un tono lleno de confusión que la mayoría mira, se miran entre unos a otros para asegurarse de que han escuchado bien. Yo. Si no tienes el coraje de hacer lo que tienes que hacer, entonces abstente, maldito tonto. Dejelo hablar, estúpida. Aldris estalla de ira poniéndose de pie. Ella como que se para sobre el macho y al ser es broma derrotado. Yo, yo me abstengo en ambas, o sea, tanto de anciano como de, 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 su hijo. Estoy un poco confundido que se le permitiera, eh, decidir el voto de otra persona. Pero supongo que, esta es la manera en que se gobierna en esta sociedad. Con Dran en perfecto silencio, el jefe asiente con calma. Así que realmente como que no importaba, como si realmente no importara. Todo depende de lo que diga el ancianito. Porque obviamente Aldris va a votar que no. Y como el macho anciano ya no puede votar, todo queda en la viejita. Tal vez, eso se sabía. Todos esperamos que la viejita vote a que sí. Y si acá el protwist es que vote que no. Quizás se consuela con el hecho de que, de que está formando, no sé qué exactamente. Tal vez se consuelo con el hecho de que, hay un, una cuña, según el traductor. Por favor, el hecho de que hay una cuña formándose entre esos dos. No entiendo. Déme un segundo, porfa. Voy a traer agüita. Que esto va para largo. Ya, perdón. Bueno, entonces todo lo que necesitamos es que un anciano dé su consentimiento en esta votación. Tú nunca vas a tener mi apoyo en este asunto. Obviamente. La hembra gordita gruñe agitando su puño en el aire como si fuese una amenaza. No lo esperaba. El jefe se encoge de hombres. Has traído todo el apoyo que yo necesitaba. En L. Va a votar que no, ¿cierto? Todo el mundo está esperando que ya vote que sí, va a votar que no. Él mira a la anciana y como que ella está de nuevo dormida. Burgor tiene que como moverla. Oh, sí, sí, mi jefe. Murmuro ya soñolienta. Y esta vez me cuesta decir si estaba fingiendo o no. Estamos votando por convocar el aullido. Todo lo que necesitamos es el consentimiento de un anciano. Subo no debería contar. Está senil. De nuevo, Aldris tira gritos desgarradores que atraviesan todo el campo. Y en L. Tiembra incómodo. Oh, no lo sé. No he participado en un asunto tan importante en mucho tiempo. Exacto. Abstente mujer. La mujer gordita continúa su discurso de acoso. Deja este asunto a lobos, cuyas mentes aún están claras. En L. Estamos en un callejón sin salida. El jefe ahora con calma, mirándola con una expresión amable. No te preguntaría lo contrario, pero es crucial que tomemos una decisión esta noche por la tribu. Oh, bueno. Te conozco desde que eras un cachorrito, Barok. Ella le da una amable sonrisa. Voy a decir que no. Siempre has puesto la necesidad de nuestra tribu por encima de la tuya propia. Ah, bueno. Me asusté. La verdad me asusté. Si crees que esto es lo mejor, entonces por supuesto tienes mi apoyo. Gracias. Ah. Pensé que iba a votar que no, la verdad. La siente dando un suspiro de alivio. Aún así, como siempre, eres un crédito para nuestra gente. Vintir. Confío en ti para que envíes los mensajes a primera hora. A la hora de la mañana. Él se gira hacia su amigo y el macho marrón asiente con la cabeza. ¿Te importaría... Hostingir. Recibirla. Hospedal. Hospedal. No entiendo esta parte. ¿Te importaría recibirla durante la noche? ¿Qué cosa? Necesitamos su sello en el pergamino. Ah, para nada. Tendremos un buen momento para contar cuentos en el chimeneo. Ah, a la anciana. Ya entendí. Vintir se ríe y le guiña el ojo a Enel. No sé si se refiero a buen chico o buen chico por el goody, pero no sé. Te haré... Te haré... Te haré un poco de vino... Vino caliente, según el traductor. Te haré un poco de vino caliente, el que tanto te gusta. Oh, eso va a ser espréndido. La hembra... Junta sus manos con alegría. Su expresión se ilumina en el acto. También me podría poner al día con esa hermosa chica tuya. Ella es una perra insubordinada. Aldris gruñe de nuevo, lo que hace que la anciana parpadee en estado de choco. Dios, pero es que esa... Dios, esa no es una palabra que escuché muy a menudo entre la nobreza. Recuerda mis palabras, Barok. Esto no saldrá como esperas. La hembra regordeta emite su advertencia. Volviendo su mirada de odio hacia Anel. Y en cuanto a ti, esta es la última vez que te involucro en algo. ¿Lo prometes? Pregunta cortesmente. Pregunta cortesmente. Provocando una risa sorprendida de los reunidos. No quiero sonar ingrata, querida. Pero todo este lío no es bueno para un lobo de mi edad. Me gusta mucho que me dejen tranquila. Nadie dentro de esta tribu merece más paz que tú. El jefe se inclina su cabeza respetuosamente hacia Anel. Mientras la gordita sigue gruñendo hasta que casi suena como una motosierra. Por un momento, todos esperaban otro arrebato de la perra beligerante. Pero al ver que casi todos los ojos están sobre ellas, Adris decide interrumpir su cosito. Mientras que ella se va, empuja a Dran de su asiento y lo arroja al suelo. Lo que hiciste es hoy requirió algo de coraje. Vinti alza su copa hacia el macho. Mirándolo ponerse lentamente de nuevo en sus pies. Quizás no sea el coraje de batalla, pero coraje de todas maneras. No necesito tu lástima. Se burla. Mirando al jefe con una mezcla de ira y desesperación en sus ojos. Si de verdad crees que esto es tan serio como dices, Entonces al menos envía a alguien para recuperar a mi hijo. Tienes mi palabra. El jefe asiente. Oh, Tano. Ya he decidido que manada saldrá mañana. Tano, trae a tus lobos. O pon a tus lobos de acuerdo. ¿Yo? El lobo blanco escupe su vino en pánico. Sí, tú eres el segundo más rápido después de Ranak. Y tu manada la mayoría son rangers, guardabosques. Vinti interviene. Si hay más exploradores en nuestros bosques, podrás joderlos en sus culos. Todos se ríen y levantan sus copas para brindar con ese escenario propuesto. Alzo. Además, enviaré a mi hijo a Strambrat mañana. Vaya. El jefe lo dice y esto me toma por sorpresa. Lancé la mira de preocupación a Ranak, tocando su costado para llamar su atención. Me imagino que vamos a ir con él. El lobo solo se lleva un dedo al hocico, pidiendo que me quede quieta, como en silencio, callado. Y vuelve para mirar a su padre. Él hablará en mi nombre con el magistrado Tigueri. Obtendremos un acero de calidad y otros suministros en caso de que las cosas se intensifiquen. Además, si alguna vez va a convertirse en jefe, él necesita aprender. A padre, con su permiso, me gustaría llevar a mi asistente. Él aprovecha la oportunidad y quiero como el saltar con alivio, con alegría ante la perspectiva de este viaje. El humano. ¿Por qué? Su memoria puede estar en branco en este momento, pero eso no significa que alguien no pueda recordarlo. Rannok se muestra con confianza. Además, quizás en Stambrant podríamos hallar una pista de su origen. No veo por qué no. El jefe se encoge de hombros. Siempre y cuando no te haga detener o no te haga retrasar. Sigón, él no lo hará. De hecho, podría llevar parte de la carga, cubriendo, haciendo más fácil el viaje. Todo este desagradable asunto. No, espera. Sí, todo este desagradable. Todo este negocio desagradable repentinamente toma como un segundo asiento con la idea de visitar la ciudad de Tighieri. Mi mente comienza a imaginar muchas cosas sobre ese lugar. Muy bien, entonces, eso es todo por esta noche. Todos tenemos una mañana ocupada, así que sugiero terminar ya el día. Antes de que pueda dejar la mesa, el jefe se detiene y rebusca detrás de su faldita. Recupera algo como un sello decorativo y se lo da a Vintir. Para ahorrarte el viaje a la villa, toma mi sello. Sabes qué hacer con él. Desconfío de Vintir. El lobo marrón sonríe. Parecía que el jefe no estaba bromeando cuando dije que Vintir documentaba la mitad de su trabajo. O sea, hacía la mitad de su trabajo. Él claramente confía en lo suficiente como para darle su sello. De nuevo, esos dos son increíblemente cercanos. Cuando el jefe se va, los lobos restantes comienzan a dispersarse lentamente. Nos quedamos en la mesa unos minutos más con los alfas terminando sus bebidas y comidas. Bull está tratando desesperadamente de llamar la atención de Brisa, a pesar de que Regara está entre ellos. Pero cada vez que trata de hacer algo, inevitablemente llama la atención de la imponente mujer que confunde como el objetivo de las miradas de Bulgor y se mantiene enviándole guiños coquetos en vez en cada cierto tiempo. O sea, Bulgor, por tratar de llamar la atención de Berisa, Regara piensa que es a ella. No voy a mentir. Disfruto viendo a Bulgor estando tan nervioso. Te ves más aburrido y desconcertado de lo inusual. Coge el comentario de Tano en voz baja hacia la mujer blanca. Y aquí, pensé que sería la primera noche en la que te mantendrías con la boca cerrada. Oigan, todo el mundo trata de Remalatano. También estás más sensible que de lo costumbre. Oigan, solo estaba preguntando, pero supongo que no quieres mi ayuda. Yo quiero que te calles. Puedo ver claramente que está molesta y no muy interesada en participar en cualquier conversación. Puedo notar en su pelaje, junto a partes de su vestido, que está cubierta de sangre seca. Me imagino que vendara a la gente, pachín. Vendar a la gente después de una batalla debe ser una experiencia horrible. Estoy seguro de eso. Pero, antes de descartar su mal humor, por el malestar de otra preocupación, observo la misma hoja, la misma vieja rústica hoja oxidada azulada. Ah, la de las maticas, creo. También está cubierta de residuos rojizos. Está claro que la lavó apresuradamente. La mayor... Ella habrá que venir... Ella habrá venido acá apresuradamente por la votación. No puedo imaginarme realizando ninguno de ese tipo de cirugías con eso. Es casi como operar a alguien con un cuchillo de cocina. Me estremezco. Me estremezco al imaginarme cuando fui apuñalado por la daga de Bulgor. Aunque fue una experiencia desagradable, su cuchillo entró sin esfuerzo. De hecho, la apuñala en sí no fue ni la mitad de mala de lo que vino después. Ah, niego con la cabeza. ¿Por qué le compraría un maldito vestido? No entendí. Ah, ya. Una hoja afilada parecía un regalo mucho mejor. Mientras terminó con mi... Creo que es murmullo. O sea, como su... Ay, pensamiento. Ay, espera. Ok, no. Sí. Meditando. Gracias, traductor. Mientras que... Cuando terminó mi meditación... Mientras que terminó mi meditación, todos terminan sus comidas. Regará baja su última copa de vino. Ella debe de quedar pasada por al menos una docena de estas. Sin embargo, no hay señal de que se esté emborrachando. Bueno, eso fue divertido. B, me imagino que se refiere a Berisa. Llévame con mis lobos. ¿Quieres? No podré dormir... Si no los veo antes... Si no los veo antes. Y... Les pegué. Y les diga ahí. Por supuesto. Ah, la hembra blanca siente y se acerca. Puedo ver... Al ver esto, Bulgor... Quita todo el resto de la botella de arcilla y se levanta. ¿O no? Berisa... ¿Tú te ves? Por favor, Bul. No. No esta noche. Ella pronuncia con resignación. Estar cubierta de sangre de nuestros amigos. Estoy cubierta de sangre de nuestros amigos. Lo último que necesito son tus avances tortuosos. Ah... Si alguna vez te cansas del rechazo, ya sabes dónde encontrarme, guapo. Regara. Regara se ríe. Sé que es tu primera vez. Seré gentil. Trataré de no romperte nada. Ah... Nada que... Pueda surgir más tarde. Ok. Ya sabemos que regara así es experimentada. Ella suelta otra carcajada y... Y sigue detrás a la... ¿Al macho blanco? ¿Será hembra? A la hembra blanca. Dejando a Bul con un polvo proverbial. No entendí. No pasa mucho tiempo para que el macho negro... También... También... Oh... Se vaya. Ah... Bueno. Vayamos a casa en L. Vintir murmura entre... La mía de sus dedos. Él se levanta y tira los huesos de pollo a... Limpios. Oh sí. Déjame... En L lucha por levantarse y yo corro a su lado para ayudarlo. Oh... Galán como siempre. Me estoy encariñando bastante con este tipo graciosito. No es tan malo. El macho marrón se detiene frente a nosotros y me empuja suavemente a un lado. Yo la tomaré. Solo de momento amor. No. Ah no. Un momento amor. En L... Corrige la capa de Rannok sobre sus hombros y mira hacia el lobo gris. Estarás queriendo esto de vuelta. Oh no. Guárdalo. En una tarde fría. Ah la capa. Mi lobo le da una sonrisa suave mientras se acerca a nosotros. Ay no eres un melocotón. Me aseguraré de regresarte en la mañana. Te veré después pequeño bribón. Es que lo malo que va a pasar todo el mundo yéndonos al final. La anciana me despeina el pelo y permite que Vinti se la lleve. Una vez que hay cierta distancia entre nosotros murmullo rápidamente. ¿Quién es Evie? Es la asistenta de NL. Una conejita casi tan antigua como la propia NL. Pensé que solo tomaban a los jóvenes para el servicio contratado. Él me mira con confusión. Ah lo hacemos. Evie estaba con NL desde que ambas tenían nuestra edad. Jesús. ¿Qué tan grande era su deuda? Exgramo. Haciendo que el lobo se ría. Ojo. Esa deuda está pagada hace mucho. Evie decidió quedarse con NL por su propia voluntad. En este punto son... Son más como amigas que cualquier otra cosa. Por la forma en que se tratan a los sirvientes acá. Me sorprende un poco oír eso. No todos los lobos son como Dran o Aldris. Se supone que ser un pupilo, un secretario, un... Bueno. No es un castigo. Es simplemente el orden natural de las cosas. El fuerte protege al débil. Y a su vez los débiles sirven al fuerte. El guardián con el protegido. Está destinado a basarse en el respeto mutuo. Y... Cuidado. Son solo que algunos... Solo algunos optaron por abusar de esto. Si, si es eso. Pero no creo que los otros lobos lo vean de esta manera. Quizás. Es solo algo que NL me había enseñado cuando era joven. Oh. Yo pregunto... Si pregunto. Y Ranox se inquieta e incómodo. Yo perdí los estribos con un... Sirviente cuando era un adolescente... Eh... Mmm... Un adolescente temerario o... Vanidoso. No sé cómo. No le pegué. Pero a veces las cosas que decimos duelen mucho. Su voz... Hay un... Hay un evidente tono de vergüenza y pesar. Ella me escuchó... Y me dio una lección de humildad. Eso explica entonces... Que... Has tenido un buen modelo a seguir... Cuando se trata de una relación con tus... Sirvientes. Ey. Mi padre no abusa de los conejitos. Él suena bastante a la defensiva y solo me río. Cierto. Pero tampoco es que se haga amigo de ellos. El lobo sonríe de mala gana. Pero su mirada... Se profundiza en el lobo blanco que todavía está sentado en la mesa. Necesito que me des un momento. Tengo que hablar con él. No pasó nada. Simplemente caminamos en la misma dirección. Y ahora que tú lo dices... Sé que no es exactamente eso cierto. Él me lanza una mirada... De que lo... Sabe. De... De... Complicidad. Pero... Confío en ti. De todos modos tengo otros asuntos que atender con él. Él sigue siendo uno de los nuestros. Y como mi padre lo está enviando allá... Quiero que... Él sepa todo lo que yo vi. Oh, vale. Sé amable con él. Ah... Se lo digo suplicante. Sé que puede ser un idiota... Molesto. Pero... Parece más confundido que malicioso. Ja. Ranak rasó para divertido. Y... Niega con la cabeza. O eres un adivino... O simplemente tienes suerte con tus observaciones. Él continúa riendo mientras que se acerca al lobo blanco. Yo en cambio me quedo solo. Viendo como... El resto de extraños lentamente se van de los terrenos. Eh... Mi mirada va hacia Bull. Que simplemente... Camina entre las mesas comprobando... Si queda algo de... Alcohol... Eh... En las botellas. Vaya. Toma mucho. Eh... Siempre que encuentra algo simplemente lo bebe de una vez. Buscando instantáneamente su siguiente objetivo. Suspiro y... Decido acercarme a él. Sé que no está en mi lugar decir esto. Entonces no lo digas. Pero... Y tú lo vas a decir de cualquier forma. Ja. Voy a dejar esta de... Ya. Debería que dejarlo hasta acá. Porque ya está muy tarde. Listo. Gruñe. Tomando otro... Sorbo. Creo que... Te estás... Ah... Una de las dos. O te estás equivocando con ella. O estás yendo por... La línea. Por el camino equivocado con ella. ¿Qué tengo que hacer para que te... Para que te... Metas en tus propios asuntos, cerdito? Que tengamos sexo salvaje. El lobo negro me lanzó una furiosa... Mirada. Así tienes la experiencia para usar con... No, mentira. Apuñalarte no fue suficiente. Asfixiarte no fue suficiente. ¿Realmente necesito matarte? ¿Para que te vayas a la mierda? Suspiro pesadamente. Oiga, sí. No me imagino cómo sería el sexo con rano. Todo sadomaso. Yo suspiro pesadamente. Poniendo los ojos en blanco cuando... De nuevo está en su... Está en su estado de ánimo. Tengo una idea de algo que podrías hacer. Escucha. Se detienen seco. Acercándose más y... Trayendo su hocico gruñendo hacia mi oreja. Quizás disfrute de ti. Como se disfruta de un perro callejero. Hay perros de ustedes ahí. Si se supone que los perros son descendientes de ustedes. Pero si continúas ladrando. No dudaré en estrangularte hasta que haga estallar tu caja de voz. Como una ciruelita que hace pum. Dejo que se desahogara. Sus jadeos tensos rozaron el aire cerca a mi cuello. Pero no tiene ningún efecto. Una vez que él está calmado lo suficiente. Y aumenta la distancia. Continúa. Estás borracho. Volveré en otro momento. ¿Cómo es posible que... ¿Cómo es posible que... Puedas hablar nuestro lenguaje? Y sin embargo parece que no entiendes ni una puta palabra de lo que yo digo. El gruñe. Rompiendo la botellita de arcilla en el suelo. Y saliendo furioso. Al diablo con todo esto. El resto de lobos miran hacia mi dirección. Pero rápidamente se encogen de hombros. Como si fuese... Algo normal. Del más volátil de todos los lobos. Supongo que... Con esa luz no hay mucho que ver. O sea que ya todo el mundo se espera eso de búlgurica. Como que... Bueno. Dejémoslo hasta acá gente. Porque es que ya está tarde. Son las 10 y 50. Así que. Para tener tiempo para alcanzar a subirlo hoy. Espero que les haya gustado. Nos veremos en otro momento. Y no siendo más. Nos veremos. Chao, chao. Tienes.